Estamos bastante preocupados, especialmente viviendo aquí en la frontera, donde vemos todos los días lo que pasa cuando permiten mucha gente entrar ilegalmente. Y una de las cosas que ahorita nos está preocupando más de nada es la situación de la salud del pueblo. Tenemos todavía bastante casos de COVID y estamos preocupados que las gentes que van a estar viniendo de Sudamérica, de Centroamérica, van a hacer ese problema peor. Nuestra preocupación es que vamos a hacer la situación de desempleo peor, de la salud peor. Si es que no estamos a favor de lo que se está pensando hacer y ojalá hayamos manera de pelear eso, que no pase como platita. Tenemos que hallar un programa de largo plazo, como dice, donde el país, los Estados Unidos, puede determinar cuántos inmigrantes podemos absorber, cuántos inmigrantes, de qué tipo de nivel de empleo necesitamos, y luego abrir las puertas para esos inmigrantes y no más. El problema es que no tenemos una solución más pensada, más bien. No tenemos una solución que tome en cuenta, no las necesidades de los inmigrantes, sino las necesidades de los ciudadanos del país. Estamos viendo y esperando que el Partido Republicano y los líderes republicanos traten de negociar un tipo de programa a largo plazo que no permite solamente que cualquiera persona que se presente en la frontera se permite entrar y quedarse aquí. La administración Biden dice que van a invertir en los países de América Latina, especialmente el Triángulo del Norte, combatir la corrupción, la inseguridad, y que eso va a evitar que se venga la gente. El presidente que no vengan, que no está abierto. ¿Cree que ese es el mensaje que realmente escuchan allá y que cree que puede hacer esas propuestas de invertir? Hay dos partes allí. La idea de ayudar a esos países a desarrollar sus economías para que no tenga la gente la necesidad de escaparse, es muy buena idea. Estamos muy soportando de esas ideas. El problema es que esa es idea de largo plazo. Eso no va a pasar en seis meses, en un año, en dos años. Mientras tanto, la gente oye que oyes, puedes estar en los Estados Unidos mañana y se va a venir. Porque no van a pensar, bueno, me quedo aquí en cuatro o cinco años, va a ser mejor. No lo van a creer, no lo van a pensar y no van a tener la paciencia para eso. La gente no van a creer en los planes del futuro que no pueden ver. Y si los pueden ver, no va a ser por unos varios años que va a pasar. Ahora se reaplica el tema de que cruzan y los van a dejar libres para que vayan a corte en diferentes lugares. Los republicanos se han opuesto a esto. Le llaman el programa de catch and release o de agarrar y dejar libre. Correcto. ¿Qué piensa de ese programa y de que ahorita los que están entrando y que van a entrar con el MPP básicamente van a estar así? Pues es como, como le digo, es una facilidad que estamos en contra. ¿Qué tiene caso de tratar de pararlos, de capturarlos, si los van a dejar ir de todos modos? Es open borders, es una frontera abierta. Si no vamos a enforzar las leyes que dicen, si estás aquí ilegalmente y te agarramos cruzando la frontera ilegalmente, te vamos a regresar. Los demócratas no están pensando en el beneficio tanto de los ciudadanos ni los inmigrantes. Ven simplemente votaciones. Creen que si permiten a los 11 millones, 18 millones, hacerse ciudadanos, van a tener una base permanente de votadores. Y les va a dar poder por siempre. Ese es su objeto. ¡Gracias!